Y ahora sí, bienvenida Flor, un placer, así lejitos. Qué ganas de abrazarte. Hola, Linda, la última vez que estuve acá estaba allá, disurpando tu lugar. No, muy bien que estuviste. Y bueno, la verdad que podría considerarte mi madrina como conductora. Ah, bueno. Porque yo creo que fue después de acá, yo dije, bueno, después de Vero, o le choco la calesita. No, lo hiciste hermoso. No, porque todo el mundo decía, no, bueno, es fácil entrar, entrar un reemplazo de un programa que existía, que existe, que es súper exitosa y que vos eras conductora. Yo estaba aterrada. Salí airosa. Muy bien. Bien lo hiciste. Y bueno, me parece que algo de eso generó lo que está por pasar el lunes. Lo que está por venir. Y me encanta, de verdad, Flor. Sí. Estoy contenta. Sí, porque tenés mucha capacidad para hacer lo que quieras, obviamente, o sea, lo sabemos y lo sabés vos. Y es un desafío muy interesante el que asumís a partir del lunes. La verdad que, bueno, yo soy actriz. Eso no lo, o sea, realmente está muy por delante mi actriz. Pero también soy curiosa y me siento una comunicadora y siento que ese lugar lo tengo. Y me parece lindo que... Y tenés opinión y tenés fundamento. Ya hace muchos años, digo, que te plantás en un lugar donde sostenés tus ideas. Y me parece que también eso se celebra. Sí, sí, está bueno. Me parece que está bueno que haya mujeres también al frente de programas de televisión en un momento como este. Mujeres como nosotras, que somos mujeres empoderadas, que tenemos una mirada feminista sobre el asunto. Y hay algo de esa mirada que Telefe tiene también, que me gusta, que acá uno puede ser libre y podés opinar y decir lo que querés. Y le agradezco mucho al canal que esté apostando en este momento tan difícil. También ese es otro desafío, porque arrancar un programa nuevo en pandemia, con protocolos, con un montón de cosas que se han modificado a la hora de contar el contenido. La verdad que es un laburo enorme que lo que están haciendo los chicos de protocolo, que están... Nosotros ya te lo mandamos a Paulo bien sanito. No, a Paulo, yo ya te digo que a Paulo te lo devuelvo. ¿Estás sanitizado? Si en algún momento vuelve a tu programa, aunque sea como reemplazo o como algo, te vuelve comediante. Ah, sí. Porque ya te digo que lo que va a pasar con Paulo al aire nadie lo espera, porque estuvimos ensayando. Claro. Obviamente, y ya sabemos que... No, no, el conde tiene muchas capacidades. No, es una cosa espectacular. Y a Nancy Paso le estamos haciendo algo parecido. Hoy recién vengo de hacer una nota con Matías Martín y me dice, Nancy Paso es tan seriecita. Le digo, no, mi amor. Nancy con Conchero terminó. No, Nancy con Conchero. No sé si no arranca con Conchero. Mirá lo que te digo. No, es un grupo espectacular. Yo estoy feliz. Ayer la tuvimos a Jackie también, por Zoom. No, Jackie, Jackie. Jorgelina siendo Jackie en el programa. Todo está bueno. Toda revelación de pandemia. Una excelente actriz, compone muy bien los personajes, pero Jackie también fue un productor de esta pandemia. Pero Jackie fue un productor. Viste que hubo, en la pandemia pasaron cosas, pasaron muchas cosas. Pero entre las cosas que pasaron fue que mucha gente se reinventó. Y muchos de nosotros como que se nos cayeron todos los... Nosotros teníamos casados con hijos, en este momento lo estábamos... Estábamos ahogados. Pero si estaba lo pilato, estaba con Bublé viniendo. Olvidate, estábamos... No, además... Se habían alquilado una casa acá. Todo, todo, todo. Así que nada, tuvimos que suspender casados. Yo me quedé con Cabaret, que estaba haciendo live ese domingo. Chau, chau, chicos, cuídate. Este, las películas que tení. Bueno, todo, todo, viste, como que se vino todo abajo y la verdad es que hubo mucho de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Se murió mi viejo en el medio y como esta cosa de decir, bueno, hay muchas posibilidades. Pasaron un montón de cosas, viste, uno va repasando el estilo de tu papá y yo digo, claro, sí. Pero fue muy intenso también, o sea, se pasó volando, pero fue como muy intenso, viste. Fue un año en el que cada uno hizo lo que pudo. Totalmente. Y a cada uno lo agarró con lo que traía. Sí, sí, cada uno jugó su propia batalla con lo que tenía y con lo que tiene, ¿no? Yo venía de palo y palo, venía de laburar sin parar y la cuarentena me frenó un poco y pude hacer... ¿Te asustás, Ernesto? No, no, soy muy poco. Por eso también me tienen que decir, no porque no crean que hay que cuidarse y no porque no le enseñan a mis hijos que hay que cuidarse, pero la verdad que soy tan poco miedosa que a veces me encuentro que por ahí salí a la calle sin barbijo y digo, ¡ay! Viste, hay gente que se siente ahora vacía sin el barbijo, bueno, porque no lo incorporé. Pero no lo incorporé no porque no me lo ponga, sino porque como nunca fui miedosa, en muy pocas cosas soy miedosa, entonces claro, tengo que todo el tiempo tener la conciencia de por mí y por los demás de cuidarnos, porque todavía no se terminó. Hay como una sensación de que ya está. Bueno, esto que hablábamos con el doctor, como bueno, ya está, pico, pasó, pero bueno, miremos lo que ocurrió en Europa, lo que está ocurriendo, que también a ellos les pasó lo mismo y ahora volvió al rebrote. Todavía no está la vacuna, hay que seguir cuidándose. Claro, yo espero que la vacuna de verdad, esta vacuna que dicen que puede llegar a funcionar, funcione. Porque si nos agarra de nuevo el invierno ahí se va a complicar, además es como que la gente está harta. Sí, todos estamos cansados. Porque en todas partes del mundo ves como esas manifestaciones anticuarentena, pero no es solamente nuestro el problema, es como la gente está podrida, porque bueno, nos agarró en un mundo moderno y en el mundo moderno perder la libertad era lo último que pensábamos que íbamos a perder. Podemos perder el trabajo, podemos perder la economía, el auto, la casa, pero perder la libertad es como cuando perdés la salud, que uno cree que tácitamente eso va a estar siempre. Y ahí te das cuenta. Y sobre todo lo finito que somos y la poca capacidad para programar. Totalmente. Bueno, no sé qué hago mañana, qué hago pasada. Sí, el aquí y ahora se manifestó de una manera como contundente, decir, bueno, es ahora, es esto, es esto que estás pasando acá. Y después no sé qué puede pasar. Y con los chicos, como el ser marrón, los que los dejé encerrados, les pasó comida por una ventanita. Sí, porque después dije, ¿qué hago con tres pibes dentro de casa? Tenés distintas edades. Son tres generaciones, entonces los metí los tres con sus juguetes, sobre todo con el más grande. Y el celular de Mirko. Y el celular de Mirko. El celular de Mirko, no, bueno, tengo uno que está cumpliendo 18, que hizo pobrecito su quinto año por Zoom. Mira. El otro que está terminando la primaria, también por Zoom. Y el otro que empezaba el jardín, también por Zoom nada, porque no había manera. Le tuve que decir a la directora, mirá, discúlpame, no es que no te quieras seguir pagando la cuota, pero hay manera que el nene se quede quieto con un minuto en un Zoom. Es imposible. Imposible. Así que bueno, tuvimos como las tres situaciones que mucha gente viste que con el debate este de volver a la escuela sí, volver a la escuela no. La verdad que yo soy de las que cree que nuestros hijos también tienen que fortalecer su temperamento y también tienen que entender que la vida no es exactamente como la planeamos. Y bueno, a mi hijo, hubo generaciones a las que le tocaron guerras, hubo generaciones que le han tocado otras situaciones. A nosotros nos tocó esta pandemia. Y cada uno se tuvo que adaptar. Con lo que tenía. O sea, mi hijo se estaba yendo a Bariloche, tenía su, imagínate, su último año. Olvidar. En una escuela divina como es la escuela de la ciudad, que realmente fue una fiesta para él su secundario y se la tuvo que bancar. Y creo que esas cosas las hemos charlado mucho en casa. Y con Rami, ¿cómo anda el Rama? El Rama está divino, como dicen mis amigos, más que Rama, un tronco. Este, con su metro de 25. El Rama bien, la verdad que para nosotros también estuvo bueno. Claro, porque también es... Que nosotros nos vemos poco, viste. ¿Cómo fue esto de verse un montón? Entonces tuvimos muchos encuentros muy fogosos. Sí, yo te veo, Mar, tu Instagram. No, te veo en los techos, aceitadas. Yo te digo, bajate de ahí. No, todo. Yo sí, yo trabajé mucho con el Instagram. Eso le agradezco al señor. No, muy bien le pusiste. El trabajo fue manequén. Yo fui manequén toda esta cuarentena. De todo, la bota, el jean, el sillón. Yo te vendo todo. Bueno, viste que armé una plataforma yo también. Sí, claro. Armé todo. Dije, ¿qué hago? No puedo estar quieta así. ¿Qué hago yo así? Y armé un montón de proyectos que yo tenía frenados porque no tenía tiempo. Y entonces me armé un shopping virtual. Porque viste que el e-commerce tenía que llegar a la Argentina. Estábamos como reticentes. Somos como en algunas cosas avanzados. Y en otras no tantas. Y en otras cosas como que he quedado. O sea, ahora como que el e-commerce empezó a ser... La gente la compra por internet. Empezó a entender el mecanismo. Entonces dije, ¿qué hago? Un e-commerce. Un e-commerce. Me mandé un e-commerce. Me mandé un shopping personal. Me hiciste muy bien. Y rama con rama o pasión en esta cuarentena. Porque nosotros acá estuvimos analizando y... Ay, me echamos medio en baja. Se me armó un poco. Se secó la cotorra. Se secó. No, yo soy de... Por suerte a mí todavía eso no me pasa. Sí. Y si no te promocionó algún lubricante. Claro, lo voy a lubricar. Si no te meto un gel lubricante. Y ya está. No, no. Fue un lindo... Fueron unos lindos meses de encuentro. Porque veníamos como... Yo trabajando mucho. Él viajaba mucho. Entonces es como que nos encerramos y estuvo bueno también. Ahora ya estamos cada uno laburando un poco más. Porque viste que... Pero estuvo bueno. Estuvo lindo. Fue como un reinventarse en la relación. Sí, es que yo creo que también... A ver, más allá de la cuarentena, de la pandemia. Uno se tiene que reinventar en la vida. No te podés quedar estático en el mismo lugar siempre. Porque hay algo ahí que empieza a fallar. La vida es movimiento. La tierra se mueve. Se mueve. Mirá si no nos vamos a tener que mover nosotros. Es raro. Que alguien se apoltrone en un lugar. Y con las relaciones pasa lo mismo. Las relaciones son relaciones que hay que trabajarlas. Lo que pasa es que, bueno, también vos tenés un modo que está buenísimo. Pero que hay que animarse a eso, ¿no? Pero con la cuarentena mermó eso. Mermó. Mermó porque no se podía tanto salir afuera. Claro. Yo estoy esperando ponérmela en la pera en algún momento. Lo primero que pregunté es... No lo agarré al doctor. Pero le quería preguntar si ya vienen las fiestas al aire libre. ¿Qué dicen? No, dicen que solo 10 personas... No, pero 10 no son las fiestas. No, por eso. No, 10 es una reunión. Claro. Vamos a las cosas por la noche. ¿Vos querés una rave? No, yo quiero un tac en la pera. Claro, pero no se pase, parece que todavía no. Y el barbijo complica también. No, el barbijo complica. Pero bueno... El doctor dijo que con desconocidos se podía tener sexo con barbijo. Pero no, y transmisión sexual, ¿qué pasa? ¿No se contagia por ahí? No, 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 por los fluidos no. Ah, no se contagia por los fluidos. Ah, pero de haber sabido, chico. ¡Ah! ¡Tendría mal en el fluido! Lo que pasa es que no, obviamente que igual no, preservativo para evitar otro tipo de cuestiones. No, pero 6 meses adentro estuve. ¿Cómo no me avisas? Con barbijo se puede. Esas cosas hay que... No, no, nosotros la mandamos a Tamara, que está de Neuro en Estados Unidos. ¿Dónde está Tamara? Con 40 barbijo la mandamos. Ah, sí, se fue. ¿Pero qué se fue? ¿De viaje o se fue a...? Tenía un compensatorio. No, vos me había quedado un... Vos estás juntando compensatorios como loco. Y yo estoy juntando, juntando, juntando. Porque yo... Y ahora vos estás haciendo tu programa, es que el mierda me va a reemplazar. Pero que la que te reemplace va hasta que vean un mes y medio, ¿eh? Totalmente. No, esta chica no puede más. No, gracias. Por favor, liberen a esta chica. Eso va a promo. Suéltela por Panamericana. Dos horas y media. Y la presión, y la presión, y la presión. Y me cambian la competencia, y me cambian... Y va, y ahí 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 va. Y miran el rating, dicen que cambie, que cambie, no, por favor. Yo te miro, yo te miro, te miro y estás siempre, estás ahí. Siempre. Pero bueno, hay que soltarte por Panamericana, que corra. ¿Y tu hija, con tu hija, cómo hiciste? No, con Antonia, bueno, el zoom ya está negada. Hace uno zoom con capucha, que parece, te digo... En serio, no, es que Antonia es especial. Es un huachiturro. Antonia es como mi hijo del medio, que tiene como 45 años. Son chiquitos, pero tiene como... Yo le digo, Antonia, por favor, saludá a la maestra. Y no sé qué, y me hace, cuando no en plano de zoom, me hace, me hace, fuck you. No, no, unas cosas son horribles. Claro, bueno, a mí el mío de 12 se me retobó en pandemia, porque tan libre la escuela, tan libre, y bueno, y vengan, hagan, hagan, hagan tarea, hagan tarea, y si me había juntado una tarea, sí. Y yo que también estaba con muchas cosas. Aparte es difícil, hay que ponerse a estudiar, hay cosas que yo ya no me acuerdo. Y entonces me llamó la maestra, y el maestro me dijo, mira, tu hijo no está viniendo a los zoom. ¿Cómo puede ser que no está viniendo a los zoom si está en casa? A mí también me llamaron. Esas cosas, bueno, entonces... Y ella decía que no tenía C, que no tenía conexión. No, claro, está bien, y él le decía que habíamos tenido problemas familiares. Entonces yo le digo, ¿cuántos problemas familiares podemos tener? Porque un día lo podés decir, dos días, todos los días problemas familiares, y van a decir que en estas casas te van a pedir asistencia social. Claro. Entonces, bueno, tuvimos una charla, yo le digo, mirá, vos haces lo que quieras, vos sabés que mamá no es... Pero no manches el nombre de tu madre. Pero no manches, claro, dejame a mí bien parada. Claro. A mí siempre mamita, porque yo sabía que mamita es famosa. No, no, pero digo, ¿cómo que no va el zoom? Es gracioso que yo no estaba enterada. Eso fue lo que me hagas. Y después hay trucos que no los voy a adivinar, que parece que... Me dijo un día, si haces esto, te quedás frizada. ¿Cómo? Claro, entonces vos no estás conectada, como hizo Bullrich, el diputado. Ah, como hizo el diputado. ¿Entendés? Tienen mucho, los chicos han aprendido mucho. Claro, y yo, por ejemplo, yo me iba a dormir porque estaba cansada, y después me enteraba que mi hijo había estado a las 3 de la mañana haciendo un vivo en Instagram. Chicos, tiene 12 años. Está fuerte el asunto. Bueno, tus compañeros de flor de equipo ya están hablando de vos. Pero si todavía no arrancamos, chicos, no den nombres. Cría cuelvos te comerán los ojos, mira. Dios mío. Yo todavía no me animo, pero Vero, ¿le podrás preguntar si en el momento en el que en una mesa le contamos las noticias con Nancy y con Noe, Flor no me mira con pánico de que yo me coma todo? Y aprovecho para decirle a la audiencia que nosotras no nos vamos a callar nada en el programa. Y vamos a hablar de todo, vamos a hablar hasta de lo que no sabemos. Así le hacemos honor a la televisión argentina. Te quiero muchísimo, Florencita. ¿Te acordabas cuando le comíamos el bizcocho a Satur? Que mi compañera Flor cuente lo generosa que es. Tan generosa que ya me ha hecho mi primer regalo en el año. Un cuadro. Que te cuente la historia. Llego el primer día a la grabación, para mí era una prueba, y yo había averiguado, había hecho todo un trabajo de inteligencia, pero evidentemente algo salió mal porque llevo el primer día y mi vestuario, el color de mi vestido era fucsia, exactamente igual al atuendo de flor. Te quiero, lo que te amo, lo que feliz que estoy de acompañarte en este proyecto, pero también somos de salir juntos, no mucho, vos sos más salidora que yo, vos te gusta mucho más la fiesta que a mí. Y estaba recordando el día que fuimos con Pachano al casamiento de Pampita. Y vos te gusta quedarte largo en las fiestas. ¿Y qué pasó? Conta el casamiento. Nos vemos el lunes. ¡Chau, chau! Nos vemos el lunes. ¡Ay, pero cuánta data, mi compañero! Muy bien, arrancamos por Pauly el casamiento de Pampa. Bueno, casamiento Pampa fuimos. Pauly, Pachano, yo y una amiga mía en el auto. No teníamos donde estacionar, no nos dejaban entrar. Yo dije, yo soy Florencia, pero así son todos famosos acá adentro, nena, me dijeron. O sea, no. No, bueno, pero no tengo... Bueno, este, llegamos, mucha, pero mucha, ¿viste cuando hay mucha gente? O sea, COVID positivos todos hubiéramos ido. Bueno, mucha gente, mucha gente, mucha gente. Y nada, entonces no sabíamos dónde ponernos, Polino, dice yo ya en un ratito. Porque nos hablo y fuimos a dar un beso a Pampa. Claro, Polino, es muy odiofóbico, me imagino. Claro, yo con el concavaré que tenía que cuidarme. Polino que no sé qué, Pachano que se tiene que cuidar, él es inmunodeprimido. Entonces, bueno, vamos, 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 vamos a buscar algo para tomar, no podíamos pasar. ¿Dónde está Pampa? No la veíamos por ningún lado. Y de repente nos paramos así, había una, este, un, estaba la barra. Sí. Entonces dice, Polino dice, bueno, yo voy a ver si encuentro algo para tomar. Y nosotros parados así, dice, bueno, vamos a buscar. Y en el momento que decimos, vamos a buscar, prenden unas turbinas de gas. Sí. Unas turbinas de gas que emitían como una especie de... ¿De viento, calor? El dragón, pero no, pero era dragón para humo. Ah. Ah. Pero fuerte, chicos, eh, fuerte. Estaba Pancho Dotto manejándolo. Y estábamos nosotros dos parados y empezaron a suceder esas turbinas. Y yo dije, listo, me ahogué. Sí. O sea, pero, pará. Morí en el casamiento de Pampita era un titular. Yo sé que ahora me parece joda, pero no fue joda. Estaba Pachano y yo, yo dije, listo, me morí. Me morí. Sí. Pachano no me hablaba. Sí. Y en un momento se escucha decir, no me morí con la enfermedad, me voy a venir a morir con este. Pero no podíamos hablar. Y el pelo se hacía así. O sea que el peinado, el vestido. Todo, todo. Un desastre. Después lo perdí a Polino. Claro, a Polino lo perdiste. Y yo, bueno, en el palacio. No sabía que no venía, no sabía que venía la pandemia, pero fue como que dije, bueno, viste, cuando uno, soy raspa fiesta yo. ¿Te gusta? Soy raspa fiesta. Sí, te gusta. De la larguirucha. Hacés bien, hacés bien porque te armás la pista, el baile y toda la cuestión. Yo soy muy generadora de contenidos en las fiestas. ¿Te importa esto de la ropa? Digo, porque es un gran tema también, por lo que dijo Noe, que estaban vestidas iguales. No, no, no sé. Bueno, eso, inteligencia. Lo llama Renzo. Renzo es nuestra nueva adquisición, que es nuestro notero, nuestro notero de color, como decimos, porque Nachito es el notero serio. Entonces, Renzo, que es amigo de las dos, Noe no sabía si ya estaba en el programa, quería como congraciarse y hacer las cosas bien ese día. Le dice, ¿qué me pongo? ¿Te parece si voy de fucsia? Y Renzo le contesta, ella nunca se viste de fucsia. Entonces, anda tranquila de fucsia. Yo llego al piso, pero un palazo fucsia, el mismo fucsia de Noe. Y Noe dijo, listo, ya me echaron antes de arrancar. Yo me cago de risa con esas cosas, la verdad que no. No, esas cosas no me parecen para nada. Es más, para mí vistámonos todos del mismo color, a mí me da igual. No te preocupa eso. De verdad que no, no me ocupa. No, había cosas mucho más importantes. O sea, internenme, internenme si yo me ocupo de eso. Y después con la señora Nancy fuimos a un programa el otro día y estaban por regalar un cuadro. Entonces Nancy dijo, qué suerte me viene el cuadro porque estoy cambiando los cuadros de casa. Entonces cuando despejan el cuadro, me dicen, por lo bajo, me dicen, no, feito el cuadro, no lo quiero. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Cuando vino el, dice, ¿a quién le regalaron el cuadro? A Nancy, a Nancy, a Nancy, a Nancy. Nancy, estás cambiando los cuadros, llévate ese cuadro divino. Y Nancy es tentada, pero tentada con una risa que tiene que ser clac ella más que periodista. Ah, mirá, como la mujer de carna. Sí, olvídate, se ríe sola y es clac. Y se empezó a reír sola y el conductor le decía, pero ¿por qué te reís tanto? Pero hace como... Hace como una cosa rarísima. Pica, pica agudo, pica agudo. Pica, pica y no baja. Acá teníamos a Vivian Prudente en una época, pero era más ahogadita, o sea... Viste que esa risa se está... Viste, te conto. No, pero son espectaculares. Es que a mí la gente que se ríe fuerte y así es... Paolo es muy tentado también, vas a ver. Paolo es muy tentado, si ya lo sé. No, no, sabe las cosas que le estamos haciendo. Porque además, todas las preguntas que le hacemos de sexo, porque se habla mucho de sexo en mi programa, bueno, no sé por qué, pero es rarísimo, pero pasan esas cosas. Y en los ensayos le hacemos preguntas y él son 22 años de casado, 22 años de casado, 22 años de casado. Con la garibote, con la garibote. Claro, viste, entonces son 22 años. Pero ¿y cuánto fue la vez que menos tuviste sexo? No, 22 años de casado, dos por semana, dos por... Dale, Paolo. Una cañita, no te tirás. No, 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 los hijos, los nenes. Parece que él estuvo muy cerca en una época de Víctor Hugo Morales. Ah, estuvo. Te la tiro. Ya se le vea... Y hoy me tiraron una que me dijeron que la mujer le ata los cordones. Sí. La voy a llevar. Juntos, para que se caiga. Claro, se lo voy a decir, se lo voy a decir. El lunes le voy a decir. Hay que atarle los cordones. Hay que atarle los cordones. No, la verdad que es un grupo divino. Y nuestra china cocinera, que abra así, abra acero, o sea, tiene nara. Entonces nos dijimos que le vamos a subtitular las recetas. Pero nosotros vamos a tener cocina. Sí, muy fundamental. Porque a la mañana hay que tener cocina. Hay que tener cocina. Porque la mañana también tiene como ese modo de radio, que la gente acompaña, acompaña, pirotea, tup, tup. Exactamente. Nosotros se va a escuchar. O sea, si están haciendo cosas y no lo están viendo y lo están escuchando, se va a escuchar. De Nancy. Bien. Y cada tanto mandate un zócalo así en instantes. De, no sé, Paulo la besa a la china. Sí, algo así, esas cosas. Sin barbijo. Bueno, nada. La verdad que estoy contenta. Obviamente estoy aterrada. Pero porque, a ver, más allá de todo, estoy incursionando en algo que hace mucho tenía ganas, que me súper divierte, pero que quiero estar a la altura, quiero hacerlo bien. Yo soy muy exigente conmigo. Estamos en un canal líder. Así que, pero estoy contenta. La verdad que les agradezco mucho la oportunidad. Ay, qué linda. Tenemos denuncia en un rato. Mousy, Mousy, Mousy. Viene la denuncia. Mousy. Tiene algo para decir. Lo escuchamos. Flor era mi reemplazo en Cabaret. Y bueno, nada. Después quedó ella por motivos personales. Yo no pude seguir con el contrato. En realidad, yo tuve que trabajar con ella porque tenía que ganar mi pan. Yo soy fan de Verónica. Y bueno, me pidieron que cuente algo de Flor. Bueno, lo peor que hizo Flor es salir corriendo a escena y olvidarse las pezoneras. Así que allá salimos corriendo, Nano y yo, para que ella pudiera salir a escena completa. Así que bueno, les dejo un beso a todos y en especial a Copito, que lo amo. Te quiero Mousy y no vino Copito. Yo te quiero explicar que es Mousy. Sí, Mousy. Mousy, porque en realidad ella es Mónica. Era mi vestidora en Cabaret. Pero era más estrella y actriz ella que todos nosotros. Sí, sí, yo veía. Así que la disfrazaba. Los virales, los vivos, ahí están. No, 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 se disfrazaba. Vos entendés que estábamos haciendo un drama alemán de época y ella entraba disfrazada en los momentos que yo salía del escenario y me hacía, no sabés los personajes. Pero además la gente me la pedía en Instagram. Sí, sí. Era como un personaje que, la amo, la amo, te amo. Mousy, sí. La verdad que es muy gracioso. Sí, porque en realidad fue así. Ella es Mousy en Instagram. Ah. Parece que la Milone, cuando trabajó con ella, le hizo el Instagram y le puso Mousy. Mousy. Y le quedó Mousy. Entonces, ahí va Mousy, si no sabés lo que es. Es espectacular. No, no sabés lo graciosa que es. Y bueno, lo de las pezoneras, yo quiero contar esto porque creo que nunca lo conté. Pero el público se renueva. Sí. El público se renueva. Atención. Cuando yo me opero, cuando yo era... Era la pechocha. Era la pechocha. Son de 10. Cuando yo me saco, yo tenía dos patis de pezón porque obviamente tenían que... Yo tenía como un frontier. Eran dos hipas. Sí. Entonces, me operan y me achican el pezón. Te queda grande y una teta más chiquita. Entonces, me achican. No, visualmente era raro. Visualmente era raro. Era como casi todo un pezón la teta. Entonces, me achican. El mismo pezón lo recortan y lo aplican. Lo recortan, lo recortan y lo hacen bebés. Hacen un decoupage. Laborterapia, es bricolage. Sí. Entonces, me queda medio pinzado el pezón. Entonces, quedaron dos canutos cañetes. Entonces, los canutos cañetes... Quedaron como... Quedaron sorprendidos. Sí, son como que te están observando y... Ojo, porque agarran todo, ¿eh? Agarran radio, agarran... Bien. Agarran canal de aire. No se escucha. Por ahora, no te... Yo a veces hago así y digo, no, hoy no me agarran. Son... Hay un canal que no lo agarra porque tiene... Pero los... Esto los agarra todos, ¿eh? Sí, todos. ¿Dónde estés? Todo, todo, todo. Este... Trabaja con Arsat. Ah, bien. No, trabaja con Arsat. Si no te necesitas... Pero tiene sensibilidad porque a veces pierden sensibilidad. No, perdí, ahora ya la recuperaste. La recuperaste. Yo le metí pata en el aire. No, sí, sí. De hecho, no le pude dar de mamar a mis hijos yo porque me dijeron, mirá que te vamos a cortar muchos... Cortá, le dije yo, no importa. Muchos conductos. Este, que se jodan. Yo les di mamadera. Escuchame. Lo importante es estar linda. Total bien. Ya lo sabemos. Entonces, dicho esto... ¿Cuántos arreglaron la teta y qué terminaron? ¿Y dónde terminaron, eh? Con las tetas por acá abajo. Yo, mi amor. Entonces, bueno, me quedan dos canotos de cañete. O sea, que es una pezonera que tiene que aplastar toda esa situación. Son dos timbres, claro. Son dos timbres. Entonces, no te podés poner nada. Porque está todo el tiempo mirando el timbrado. Entonces, yo sin la pezonera no puedo salir. Y yo en Cabaret, cuando yo me daba vuelta en un momento, quedaba de espalda al público sin el corpiño. Pero con la pezonera, bien. Y un día salgo y me olvidé la pezonera y salí corriendo. Y los arzates estaban ahí. No, es que te sintoniza la radio inmediatamente. Se empieza a escuchar a Bavi Chescopá. ¿Se cuida mucho ese cuerpo? Pobre Bavi que le robaron. Mirá, yo me cuido. Porque para mí me vas a entrenar. Claro, sí, yo me cuido, me cuido. Me cuido la piel porque era muy tomadora de sol. Entreno, entreno. Me puse las pilas con el entrenamiento de grande, te voy a decir. Y me hace, me sirve mucho la MPK. Viste que todo el mundo toma MPK. ¿Qué es la proteína esta MPK? Porque tiene esos minerales que te ayudan con el pelo, la uña. Bien, y eso lo haces que te haces un batidito. Sí, te haces un batidito que es muy rico, de chocolate. Se lo di a mi hijo también, al Toto, que también entrena mucho. Y que lo está tomando. Hay frutilla, tengo entendido. Hay frutilla. Se compra en farmacia. Frutilla no tengo, me voy a adquirir frutilla. Y siempre consultas con médicos, médicas, nutricionistas. Sí, siempre consultas con los médicos. Pero a mí me da muy buenos resultados. Bueno, Loli y Emilio también te denuncian. Ay, no, por Dios. Sí, vamos a escuchar. Cada vez que salíamos a comer, nosotros pedíamos una ensalada, por ejemplo. Y ahí se pedía un bife de chorizo, no sé, gigante. Con papa frita. Le entraba todo, pedía un postre. Decía, ¿dónde lo mete? Siempre comía así. Le preguntaba a Alberto, ¿siempre comía así? Bueno, nada. Tiene una energía maravillosa. Lo que come lo gasta, obviamente, porque hace de todo, no para, es un tanque. Y bueno, es una mujer maravillosa. Con Flor nos conocemos hace poco, pero es como si nos conociéramos de toda la vida. Un talento oculto, les voy a contar. Que fuimos juntas, como tantas veces, a una despedida de soltera, de una amiga de ella. Y ella sacó los zapatos, bailó toda la noche, como ya la conocen, como una loca. Y al momento de irnos, agarra los zapatos, se los calza. Nos fuimos caminando un kilómetro hasta el auto. Y resulta que se habían llegado los zapatos de la novia. Que eran tres talles más chicos que el de ella. Y recién se dio cuenta el otro día, cuando la novia le preguntó si por equivocación, ella tenía sus zapatos. ¡Qué genial el cuento! Emilio, lo amo. No, Loli cuenta bien, porque la despedida era la de Pampita. Entonces yo llego al boliche, ya dándolo todo, como siempre. Yo siempre lo doy todo. Ya un tanto, no te digo copeteada, copeteada. Ahí, ahí. Entonces llego, y nos ponemos a bailar arriba del sillón. Entonces nos sacamos la sandalia. Las dos teníamos la misma sandalia. Yo en un momento digo, este es el momento de retirarse. Hay que saber cuándo retirarse a tiempo. Hay que saber retirarse a tiempo. Son rascafiestas, pero hay un momento en donde... Chau chicos. Entonces, chau chicos, chau chicos. Y en la oscuridad, manoteo la sandalia. Me la pongo, me la ato. Todo. Salgo, pedregullo auto que lo tenía. Pedregullo auto, me subo, me voy a casa. Me saco todo en el baño, me acuesto. Mensaje. Flor, ¿será que te llevaste mis sandalias? Porque a mí me quedan... Yo calzo 36, yo calzo 39, soy así. Entonces me dice, pero a mí me chancletean mucho. Pero vos, ¿cómo te entraron? ¿Sabés qué? Porque vos tenés pie de pobre. Me levanté al baño y dije, yo voy a ir a ver qué fue lo que pasó. Y vos sabés que tenía todo el metatarso afuera. Y la pulserita de la sandalia me había hecho una garrina. O sea, que ella tenía una trombosis. Y yo digo, ¿en qué momento yo me calzó la sandalia? Porque te hiciste todo el pedregullo, todo. La caminé, pero con una diosa. Porque vieron las cámaras después. ¿Cómo? Con la actitud de una señora que se había puesto una sandalia 39. Y vos sabés que tenía todo esto afuera. Y Pampa tuvo que volverse con ella. Y Pampa se quería ir a comer, se fueron a comer tarde. Y dice que le chancleteaba la sandalia así. Bueno, pero todo le luce. Nos hemos preparado una cajita especial para vos. Con todo tu recorrido. Pero tenemos material antes de tu vasta carrera, mami, para ver. Sí. Si te parece. Y podemos hablar también, ¿eh? Bueno, dale. Vamos a ver. Mira. Chispilu. ¿Qué querés? ¿No había algo acá o no? Escúchame, somos amigos nada más. Ya te lo dije. Me saca del medio tan rápido. El regalo del cielo son de día. Y yo le voy a dar la espalda, ¿ok? ¿Puedes escucharte más romántico? Ay, sí, me gusta. ¿Por qué hablabas así? Mira con Marley. Por favor. Perla, quedate ahí. Perla, escuchá. Perla. Me acabo de quedar sin trabajo porque ayer falté. Nada más que por eso. No, mi amor, a vos lo chiste. ¿Quién te lo se escribe? Yo pensé que no era conveniente hacerlo esperar porque es el dueño de la empresa. No sabes, oye, lo que me está pasando. Eso fue tremendo. Cuenta. No. Cuéntete. ¿Te puedes ir a cambiar, por favor? Porque estamos cada vez más cerca de formar este quinteto. Y necesitamos encontrarle un no. Cuando me pongo en el aparato que puede no apretar mucho apretar la vejiga natatoria. Carri, ¿qué natatoria? No, largamos, largamos, agregamos. ¿Qué? ¿Largamos? ¿Qué? Ah, señorira, hola. Yo no creo que pueda ir, ¿eh? Moni, moni, ¿no hay juguito de naranja? Lo siento, Argento. No hice tiempo de comprar. Está bien, mi amor. Eso pasa cuando uno trabaja todo el día. Pero el tema es que vos no trabajás. Entretenés a la gente y yo pienso en algo, ¿ok? ¿Ok? No levantés vuelos que no sos pájaro ahora. Estoy chicha porque nosotros queríamos hacer un programa que fue una mierda y lo logramos. Le preguntaron como si esa palabra está dentro de las opciones. Esa palabra está dentro de las opciones. Tuviste suerte en encontrarlo porque yo había ido a buscar un vestido y lo había visto, pero... Bueno, cuando lo quise comprar me dijeron que ya estaba reservado. Con la boquita, querido, ¿eh? Porque voy a acabar con vos, Franco André. ¿Sí? Está bien. Me enamoré. Perdidamente delito. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Entonces lo estaré de acuerdo con este tema? Eh, no sé, por ahí no sé si lo firmo, ¿eh? ¿Firmo? El contrato, Ignacio, porque sabés que estas cosas me ponen muy nerviosa, mía. ¡Qué bueno, eh! Para vivir fuera del agua. Ay, míralo. Ya no regreso de río. Yo veo un video parecido a ese. Y detrás de poco está el tuyo. ¡Ay, trot! ¡Ay, trot! Pero tenés que tocar la masa. Yo entiendo que la palabra matrimonio es una palabra complicada, es una palabra que puede sonar a condena. Siempre me pasa lo mismo con los tipos, ¿entendés? O sea... No, 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 no. Fue hermoso todo lo que pasó con vos en este certamen. ¡Qué gran error! ¡Qué lindo! Me gustaría ver si podemos cambiarle, aunque sea por estos días, el nombre del programa, chicos. ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! A veces cuando veo todo lo que hice, digo, guau, era yo. Y todo lo que hice en teatro. ¡Claro! Esto es tele, pero digamos... Sí, llevo mucho andado. La verdad que... Hoy es viernes. Sí, somos viernes. Mañana cumplo 46 años. Y trabajo de que tengo 7, así que estoy por cumplir 40. Me gustaría hacer una fiesta cuando yo cumpla los 40 años de profesión. Bien. Una fiesta en acá. Una fiesta, sí. Paola, también cumpleaños mañana, así que pueden festejar. ¿Quién cumpleaños? Paola, ¿el mismo día? Sí. Sí, festejamos. Pero por favor. Juntémonos a festejar. Sí, claro. No, bueno, pero... ¿Cuánto calzás, Paola, por las dudas? Peñé soltera. 38, podemos prestar. Pero bueno, la verdad que sí, mucho trayecto. Bueno, te convido a ir a la cajita feliz porque tenemos también preparado algo para vos. En un esfuerzo sin producción, hemos puesto ahí parte de tu carrera. Y en las cajitas hay algo que identifica a dicho contenido. Y no viene Vero acá, no viene Vero porque no se puede. No, si teníamos un montón de ideas re lindas para hacer juntas, pero no, no nos aprobó ni Marcelo ni Alejandro. Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo es que tengo que...? Ahí, bueno, hay impresión. Cantaniño. ¿Cuándo fue esto, Cantaniño? Cantaniño fue... Este es el micrófono. Sí, claro, por eso. ¿Entendés que hay objetos? Esto quedó. Sí. Cantaniño, en el 2002, mirá, menos mal que acá haya una ayuda memoria, pero yo no te doy idea. Yo acá quedé embarazada de mi primer hijo. Mirá. Yo estaba haciendo la banda de Cantaniño, estaba haciendo, ponía a Franchela, estaba haciendo el romance Romero y Julieta en el teatro y... Y encima tenías tiempo para hacerlo. Y tenía tiempo para todo. Vamos a ir, sigamos porque el tiempo es tirano. A ver. Ponía a Franchela. Claro. Año 2002, los lentes de la señora de rock. Claro, qué barro. Esto es original, chicos, ¿eh? Vos te lo ponías y te transformabas. Yo me transformaba. Zambucetti. Zambucetti. Pégame, Zambucetti. Pégame, Zambucetti. No, los lentes de la señora de Robles, que ahora no lo podríamos hacer ese sketch. No, eso te iba a decir. Vamos presos. Ha cambiado mucho. La niñera, la niñera... Ay, me voy a morir. Mirá, viste la bata. Claro, mi amor. La original. Sí, la buscamos, estaba ya en Pabón 2444. ¿Entendés que me hicieron la ropa toda, toda, me hicieron cada traje, cada cosa? Te creo. Es espectacular. Bueno, si me la pongo así. Señorita, hola. Ay, mirá. Ay, qué amor. Tenías todo, todo el outfit preparado. Todo el outfit, todo. El outfit. Esperate que se me cae todo. Esperá, sigamos acá, a ver. ¿Y sos de llevarte cosas cuando termina algún proyecto o no? Nada, no me llevo nada. Me tendría que llevar porque si no se lo llevan otros. Claro. A ver. A ver, bueno. Casados con hijos. Moni Argento, que si puedo, algún día la mato. Sí. Esto, porque ya era Moni muy de la hombrera, ¿eh? Claro, vuelve la hombrera, te aviso. Viste que ahora volvió la hombrera. Sí, eso te iba a decir, vuelve la hombrera. Volvió la hombrera. Y me gustan los cinturones de Moni también. Claro, muy de Moni esto así. Y esto, bueno, ya está, chicos, ya se entendió. Pero ¿se sabe algo del teatro, Flor? No, no, mirá, está suspendidísimo por ahora, porque no hay manera de hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno. Además, no podemos tener distancia social con 70.000 personas. Ya teníamos 70.000 entradas vendidas. Mirá. Y eso, bueno, se reprogramó, no sé. No, no, se devolvieron las entradas. Ay, Dios, que habíamos gastado la cuenta. Bueno, hechizada. ¿Vos entendés que yo estaba siendo hechizada cuando tuvimos que volver a ser casados con hijos y la tuvimos que suspender y después volverla a hacer? No puedo creer. La ropa. Mirá, también. Claro, porque era año 60. Sí, divino. No, no se puede creer. Y la escobita. Otra escoba. La escoba. Ahora, imagínate haciendo hechizada ahora con el feminismo. No. Porque era ama de casa ella. Claro, sí, sí, hay cosas que... Bueno, en los exitosos Pels, que fui invitada a ser este personaje que estuvo tan bueno, que estaba... Que no me acuerdo cómo se llamaba ella. Ah, Luciana Abba. Mirá, me pusieron todo. Ya me conocen. Pero era un gran personaje. Gran personaje. Y este fue el último gran fracaso que hicimos con Marley. No, era muy divertido. Yo fui un día, me acuerdo. Vos viniste. Qué amorosa. Ay, mirá, qué linda. Ropita. Qué amorosa. No, es que con Marley no se puede hacer nada, chicos. No, eso definitivamente. No, no, solamente podemos... No, es que no se puede, porque tardás horas en grabar y esas cosas. Sí, se tienta. Así que, bueno, mi recorrido. La peor tentada y una que fue como basta. O que ya la técnica dijo, bueno, chicos, nos vamos, volvemos el año que viene, cuando dejan de reírse. Sí, bueno, pero vos sabés que no me pasaba solamente con Marley, también me pasaba con Guille. En un momento... De hecho, muchos de los capítulos que quedaron grabados de casados con hijos, que yo estoy así... Es porque en un momento Guille dijo, basta, no lo aguantamos más, que quede así, que quede tentada. Porque eran... Pero ahora yo te estoy hablando de que siete, ocho, nueve, diez veces, los chicos, los camarógrafos que están acá lo pueden decir, porque tus camarógrafos se han pasado todos por casados y era imposible. Además, Guille no es tan tentado. Es tentado, pero él es más como que se la vanca. Se puede controlar. Pero ya me llamó yo, los Lopilato, vos no sabés lo que era con Luisana y Darío, pero de morirnos, con Erika, con Marcelo. La verdad que somos muy tentados. ¿Es verdad que Lopilato te invitó a Canadá y vos no quisiste ir? Sí, ella me invitó. Quería que vaya con el marido, pero yo le dije, no, chicos, hasta yo no me voy a ir. El poliamor mío es solamente acá en... En zona. Es en zona. Es Gran Buenos Aires. Ya le daño. No, pero Lopilato también. Ella es muy tentada. Luisana es muy tentada. Mira, no sabía eso. Muy, muy, muy tentada. Tentadísima. Muy tentada. Así que... Bueno, te auspicio si te venís otra vez para acá, si te parece, ¿no? Sí, voy, voy. Falta nada. Sos cabulera, sos... Soy cabulera en el teatro. Con la tele no, pero la verdad es que voy a ver cómo me preparo el domingo. Voy a ver, voy a tratar de... Yo soy muy intuitiva. Sí. Así que no preparo mucho las cosas. Sobre todo digo, bueno, ¿con qué arranco? ¿Qué voy a decir? No sé todavía si voy a preparar algo. Me resulta más ver qué me pasa a mí, entregarme a ver qué siento en ese momento. Pero estoy nerviosa, estoy nerviosa. Estoy nerviosa porque siento una gran responsabilidad y porque también quiero que mis compañeros se sientan cómodos. A mí me gusta la transversalidad, un poco soy como vos, digo, que todo el mundo la pase bien. Sí, para mí eso es fundamental. Para mí eso es fundamental, que el grupo ya nos llevamos muy bien, la verdad que nos gusta trabajar juntos. Queremos hacer un buen programa, queremos... El canal tiene algo re lindo, que es que, nada, ocupémonos de hacer un buen programa, ¿no? El rating después viene, pero nos queremos ocupar de eso, de hacer un programa que la gente en un momento tan difícil como este se pueda distender un poco. Va a tener actualidad, obviamente. Vamos a hablar de cosas que suceden en la actualidad y en el país, pero sobre todo queremos llevar alegría. Entonces tenemos a Campi, a Jorge Dina y nosotros tenemos mucho humor. Y hay cocina, y hay actualidad, y hay de todo. Va a ser un programa para que la gente se distienda a la mañana y amoroso. Tenemos un adelanto. Lo vamos a compartir. Voy a armar un chat grupal. Jorjito, añadido. ¡Ay, qué ventolina! ¿Qué hace acá arriba, nena? ¡Se me van a volar las chapas! ¿Ya quién me añadiste? Porque pinté la rejita del balcón, como los ojitos de Guillermo Fanchila. Pablo, añadido. ¿Quién me mete de sorpresa acá? Nancy. ¿Quiere política? Te doy política. ¿Quiere actualidad? Te doy actualidad. Karina. ¡Hola! Marcelo. Todo lo que pasa en MasterChef Celebrity, te lo voy a contar yo. El embajador. ¡El Marcelo Polín! ¡El embajador! ¡Ah, el embajador! ¡Qué grupo! Por favor, esto va a ser muy intenso, pero muy divertido. Desde este lunes, Flor de Equipo. A las 11 y media de la mañana, por TELAFE. Me encanta, Flor. Me da mucha emoción que finalmente se concrete, porque la verdad que con la pandemia y todo lo que estaba pasando, queríamos arrancar y no podíamos, se enfermaba uno, se enfermaba otro, todo cuesta más y la verdad que TELAFE junto con Cuarzo se pusieron mucho las pilas para poder llegar a debutar. Y la verdad que no es fácil armar un programa en estas condiciones y lo estamos logrando, así que estoy muy feliz. Te deseamos lo mejor. Estaremos obviamente todos prendidos. Gracias. Prendidas viéndote. Muchas gracias, Averito. Lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Gracias, gracias. ¡Flor Peña estuvo aquí! ¡Flor Peña estuvo aquí!